Vida y obra de San Pío X. Su nombre secular fue Giuseppe Mecchiore Sarto, nacido el 2 de junio de 1835 en Rize, Italia, segundo hijo de los 10 que tuvo el matrimonio de Giovanni Battista Sarto y Margarita Sansón. Desde pequeño se mostró muy afanoso por los estudios, siendo esa inquietud la que le llevaría a aprovechar muy bien la enseñanza del catecismo. Por entonces y desde que ayudaba al párroco como monaguillo, ya les decía a sus padres una frase que reiteraría con frecuencia, quiero ser sacerdote. Así pues, en 1850 ingresaba al seminario de Padua para ser ordenado sacerdote del Señor el 18 de septiembre de 1858. Su primera labor pastoral la realizó en la parroquia de Tómboro Salsano, distinguiéndose, además de su gran caridad para con los necesitados, por sus ardorosas prédicas. Por ellas, el padre Giuseppe atraía a muchas ovejas descarriadas hacia el rebaño del Señor. Sus oyentes percibían el especial ardor de su corazón cuando hablaba de la Eucaristía, o la delicadeza y ternura cuando hablaba de la Virgen Madre. En 1884, el Papa León XIII lo nombra Obispo de Mantua el 10 de noviembre y diez días después es consagrado por el Cardenal Parrochi, Vicario General de Roma. León XIII, en 1891, lo nombra asistente al trono pontificio y en el consistorio del 12 de junio de 1893 es creado Cardenal Presbítero del título de San Bernardo al Eterno. Tres días después es promovido como Patriarca de Venecia. En ningún momento cambió su forma de ser, siempre sencillo, siempre muy humilde, siempre ejemplar en cuanto a la caridad. Es más, a mayor dignidad dentro de la Iglesia, primero como Obispo, luego como Cardenal, mayor era el celo con el que se esmeraba en la práctica de las virtudes cristianas, especialmente en el humilde servicio para con quienes necesitasen, de una o de otra forma, de su pastoral caridad. El cónclave, reunido a la muerte de León XIII, el 20 de julio de 1903, duró cuatro días y fueron necesarias siete votaciones para llegar a un acuerdo. El Cardenal Sarto, luego de esta votación, se supo incuestionablemente llamado y elegido por Dios mismo. Con docilidad, aceptó su evidente designio y pronunció estas palabras. Acepto el pontificado como una cruz, y porque los papas que han sufrido por la Iglesia en los últimos tiempos se llamaron Pío, escojo este nombre. Gobernó la Iglesia Católica con mano firme en una época en que ésta se enfrentaba a un laicismo muy fuerte, así como a numerosas tendencias del modernismo en los campos de los estudios bíblicos y la teología. Introdujo grandes reformas a la liturgia y facilitó la participación del pueblo en la celebración eucarística. Permitió la práctica de la comunión frecuente y fomentó el acceso de los niños a la eucaristía. Promovió mucho el estudio del catecismo y ordenó la confección del Código de Derecho Canónico para reunir, unificar, la legislación eclesiástica hasta entonces dispersa. El 20 de enero de 1904 había promulgado la Constitución Apostólica Comisum Nobis, por la que se prohibían los vetos a la elección papal por parte de los estados que disponían de él como privilegio histórico. En este mismo año había relativizado el non expedit del Beato Pío IX, con el que se entreabría la puerta a la participación de los católicos italianos en los asuntos públicos de su país. En 1905 denunció el concordato que, bajo las condiciones draconianas impuestas por Napoleón, había firmado en 1801 la Santa Sede con Francia. Su tránsito a la Casa del Padre Celestial acaeció un 20 de agosto de 1914 en Roma, poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. A causa de un infarto al miocardio a los 79 años de edad. Fue enterrado en las Grutas Vaticanas. En 1951 sus restos fueron trasladados a la Basílica de San Pedro, bajo el altar de la Capilla de la Presentación, donde aún se encuentran expuestos sus restos a la veneración de todos los fieles. Fue declarado beato el 3 de junio de 1951 y canonizado el 3 de septiembre de 1954 por Pío XII en ambas ocasiones. Su santidad Pío X fue elevado a los altares el 29 de mayo de 1954, y de este modo podemos decir, su ardiente deseo de instaurarlo todo en Cristo se prolonga, por su luminoso testimonio de vida y por su intercesión, por este y los siglos venideros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!